Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Guitar Genus. Hoy les voy a enseñar la canción La Plata de Juanes, la cual está muy chévere. Antes de comenzar este tutorial, les quiero dar una recomendación de cómo debe ser la posición al coger los instrumentos de guitarra. La posición debe ser la siguiente, debes apoyar la guitarra en tu pierna izquierda, no la derecha. ¿Por qué? Porque así puedes afectar tu columna al tú hacer esto. Porque la cabeza tiene un peso muy grande y es todo lo que hace afectar tu columna. Bueno, sin más cosas, comencemos con el tutorial. Bueno, si se preguntan por qué yo no estoy apoyando esta guitarra en mi pierna izquierda, el porco es que ustedes esperan ver lo que yo hago, pues, a enseñarles. Bueno, ahora sí, el círculo armónico que utilizamos en la canción es muy sencillo, pero para explicarles voy a verlo por partes, por estrofa, puente y coro. En la estrofa y el puente utilizamos los mismos acordes, dos cuales son los siguientes. Con el primer acorde que nos vamos a encontrar es con el acorde de mi mayor. Se va a seguir dejando las dos primeras cuerdas al aire, luego con el dedo índice pulsamos el primer trase de la tercera cuerda, con el dedo anulado pulsamos el segundo trase de la cuarta cuerda, con el dedo medio pulsamos el segundo trase de la quinta cuerda y dejamos la sexta cuerda al aire. Luego pasamos al acorde de fa sostenido menor. Otro acorde muy sencillo, que se hace colocando una cejilla en el segundo trase y con estos dos dedos hacemos con una especie de la mi menor, perdón, que se hace pulsando en el cuarto trase de la cuarta y quinta cuerda. Ese es fa sostenido menor. Luego pasamos al acorde de si mayor. Otro acorde muy sencillo, que se hace en una cejilla en el segundo trase de la quinta cuerda, y con estos tres dedos hacemos una especie de la menor, que se hace pulsando el cuarto trase de la segunda y doce de la cuarta cuerda. Ese es el acorde de si mayor. Y estos son los acordes que se utilizan en la estrofa y el puente. Entonces, la estrofa y el puente quedaría a la siguiente manera. Se fue el plato y quedó la pena, tan largo no puedo olvidar. Ya no hay manera de consolarte si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ese besito que me diste la boca. Bueno, entonces, lo que yo hago con mi mano derecha, se lo explico detalladamente más adelante, así que no se preocupen. Ahora voy a pasar a explicarles lo que hago en el coro. Para explicarles lo que hacemos en el coro, los acordes que utilizamos en el coro, voy a dividirlo por dos partes. En la primera parte que dice, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Y la segunda parte que dice, mi corazón no es solo tuyo, pero hoy yo te lo presto. ¿Ok? Entonces, esas van a ser las dos partes. En la primera parte, utilizamos los siguientes acordes. Mi mayor. Que ya se lo había explicado antes. Luego pasamos al acorde de si mayor. Y luego pasamos al acorde de la mayor. Entonces, esa parte quedaría de la siguiente manera. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. ¿Ok? El tono de la canción no me queda bien, por eso me estoy esforzando mucho. Luego pasamos, bueno, o sea, en la segunda parte hacemos lo siguiente. Nos encontramos con el acorde de mi mayor. Luego pasamos al acorde de fa sostenido menor. Y luego pasamos al acorde de si mayor. Entonces, todos juntos quedaría de la siguiente manera. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero hoy yo te lo presto. mi corazón no es solo tuyo, pero hoy yo te lo presto. ¿Ok? Ahora voy a pasar a explicarles lo que hacemos con nuestra mano derecha. Bueno, ahora como les dije voy a pasar a explicarles lo que hacemos con nuestra mano derecha. Aquí el acordeo es muy sencillo. Lo único que hacemos es, con el dedo pulgar, bajamos, luego tapamos, luego tapamos, luego con el dedo en disarrea, otra vez arriba, tapamos, y por última vez arriba. Y eso se va haciendo sucesivamente. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Vamos a tomar como base el acorde de mi mayor. Se lo taparon. Abajo, apagamos, arriba, otra vez arriba, apagamos, y otra vez arriba. Entonces, eso, lento, vamos a hacerlo primero lento. Quedaría así. ¿Ok? Así de sencillo es el resqueo. Ahora vamos a hablar más que todo de los tiempos, o cuánto duramos en cada acorde. Vamos para ello. Bueno, lo de los tiempos quedaría así. En mi mayor siempre vamos a orar dos tiempos. O sea, vamos a marcar dos veces. Vamos a hacer este casquero. Dos veces. Miren cómo quedaría. En mi mayor dos veces. Se fue la plata, llegó la pena. Ahí pasamos al siguiente acorde. Fas, asenillo menor. Ahí marcamos una vez. Miren. Se fue la plata, llegó la pena. Ponamos la rumba. En si mayor también marcamos una vez. Pa' olvidar. Y así. En el coro quedaría de la misma forma. Solamente que lo único que varía es el acorde. O sea. Si yo te quiero con el alma. Si yo te quiero con los huesos. Y así el gesto de la canción. Ya cuando entra el otro mancito. Se utilizan los acordes de la estrofa. Y listo. Así. Entra otra vez el coro. Y así sucesivamente la canción. Y pues. Ya no hay nada más. Amigos de YouTube. Hasta aquí ya llegó este video. Si te ha gustado. Dejadame una manita arriba. Y apóyame suscribiéndote al canal. Para así poder ir mejorando. El mismo. También no se te olvide un dedo de la campanita. Para que cuando hago un nuevo video. Enseguida te llegue la notificación. No se te olvide lo de la postura de la guitarra. Porque por experiencia propia. Te lo digo. Eso afecta mucho a tu columna. Y el dolor es desastroso. Espero no te asociera a ti. Sin más cosas. Te deseo suerte. En este año 2019. Hasta luego. Bendiciones.